Hola huertanas y huertanos, pues mira vamos hoy a plantar avena, vamos a plantar avena, nos retrobataron el campo hace dos días y ahora tenemos ahí a Carlos tirándola, esto se va tirando el grano, se va tirando el grano al campo por todo poco a poco y ahora luego traeremos el pascuali y con unos tablones lo pasamos arrastrando los tablones y se va enterrando y entonces se le pega una rega al campo. De momento hay que ir tirándola que ahí va, esta chaval cojo pero ahí va tirando, ves como va cayendo el grano y nada, así hay que hacer todo el campo, todo el campo. Cuando tengamos todo, entonces empezaremos con el pascuali. Vamos a continuar tirando avena. Bueno pues como podéis ver, una vez tirada la avena de lo que se trata es pasarle un poquito el punzón del tractorcito con alguna especie de palo o algo de arao que haga un poquito de peso atrás para alisar también un poquito el terreno y de lo que se trata es enterrar un poquito la avena para que la avena se quede bien enterradita toda ahí en el suelo, así cuando se riegue se queda toda por debajo y no sale y se va con la fuerza del agua hacia atrás. Así ella poquito a poquito la avena irá saliendo y esto en cuestión de dos regadas ya estará despuntando la avena. Aquí tenéis a Adrián, veis lo que os digo, está pasando los ganchitos, se pasan los ganchitos para menear la tierra y con los palos que ha colocado atrás lo que hace es alisarla y medio enterrarla un poquito. No somos expertos en esto, es la primera vez que lo hacemos pero bueno, se supone que hay que plantar 5 kilos de avena por anegada y nosotros hemos echado pues 10, más vale prevenir que curar. Por lo menos algo saldrá y de esto se trata. A Adrián le gusta la velocidad, normalmente se pasa un poquito más despacio pero bueno ya que el chaval es feliz así, por lo más normal es que haga lo que él desee, que para eso está. Y por lo menos esto se trata de tener un poco de comida para los animales, ya que tenemos caballos y por lo menos si ya que está el campo parado, lo tenemos parado, pues si le podemos sacar un poquito de producto para que los animales coman pues mejor. Y de esto se trata. Espero que les guste el vídeo y si tiene alguna crítica constructiva o algo pues nosotros admitimos toda clase de críticas para mejoras. Bueno pues ahora de lo que se trata es hacer los caballones para que no se pierda el agua en el campo y así no enterra de nada al vecino. Entonces lo que se trata de hacer ahí es un caballón que es una medianera entre campos, así el agua solo va hacia lo que nosotros queremos, en este caso para el tema de la avena. Ahora dentro de este campo le haremos ahí un par de cortes también para que se regue más fácil y nada, y poquito a poquito iremos viendo el proceso de cómo va yendo esto.